Hola, bienvenidos nuevamente al canal de classesdeguitarra.com.co vamos a trabajar algo de misfits Saturday Night, como ustedes saben venimos trabajando les había comentado en el video anterior que vamos a estar haciendo subdivisiones rítmicas sobre canciones para entenderlas un poco mejor habíamos hecho la de dos corcheas con Losing My Religion esta tiene subdivision en tres notas quiere decir que por cada pulso si tienes este pulso vamos a tener tres notas y en este caso se crea algo que se conoce como el compás de doce octavos porque, porque tenemos cuatro tiempos, como si fuera un compás de cuatro cuartos, cuatro tiempos pero cada uno esta subdividido en tres notas por ende nos va a quedar tres por cuatro doce doce octavos se conoce de esa manera van a notar muchos temas de blues que manejan esta métrica doce octavos en este caso pues tenemos esta canción es mas en una época setentas mas o menos sesenta, setenta se hacía mucha música con este fill con este doce octavos, mucha balada que fue lo que la gente de misfits trato de hacer en esta canción pero muy a su estilo cuando le dan la letra van a ver que de balada no tiene absolutamente nada en la canción pero es muy chistosa y me encanta de por si en esta banda van a encontrar si tienen amores tormentosos o exnovias o exnovios que quieran dedicarles una canción un poco pesadita aquí hay varias opciones para hacerlo tienen unas letras muy muy divertidas estos señores de misfits ahora tengan presente que se basan en terror para hacer su música son bien creativos esta canción consta de tres partes vamos a estudiarla son muy sencillas las tres partes se toca utilizando power chords la primera progresión lo que vamos a encontrar en el verso es Db, Bb, Gb, Ab cuatro tiempos cada uno cada tiempo dividido en tres un, dos, tres, cuatro eso para lo que es el verso en el pre coro vamos a encontrar algo un poco diferente vamos a encontrar G, A, D hay que darnos cuenta que tenemos en el G dos tiempos en el A dos tiempos en el D4 esto lo vamos a hacer dos veces porque al final vamos a hacer algo diferente algo que nos ayude a saltar al coro ahora lo mismo pero vamos a F Gb Gb ese sería todo el pre coro, miremos como funciona completo y ahora nos vamos para la ultima parte que es el coro es muy fácil tienes Db Bb y ahora Gb Ab muy parecido a lo que pasa en el verso es una variación rítmica en la distribución de los acordes D4 tiempos Bb4 tiempos Gb2 D4 ahora que va a pasar en la canción estos locos de Misfits literalmente van a repetir todo van a tomar todas las canciones y la van a hacer una vez mas van a repetir absolutamente todo pero para que no les sonara monótono, no les sonara aburrido lo que hicieron fue tomar todo y subirlo a un tono ese recurso ustedes se lo van a encontrar a muchísimos artistas sobre todo en pop curiosamente lo van a encontrar Michael Jackson lo hacía muy seguido consiste en tomar la misma armonía pero hacerlo un tono mas arriba entonces son las mismas tres partes pero un tono mas arriba lo que traduciría en la guitarra un par de trastes mas adelante dos trastes mas adelante entonces en vez de hacer Db vamos a hacer Sb eso seria el verso buen truco para composición al que les gusta componer tomen la segunda parte y suman un tono arriba funciona muy bien que sigue ahora vamos a hacer Ab y nos queda faltando el coro que es exactamente igual al otro pero dos trastes mas adelante o un tono mas arriba repite aun cuando es una canción muy sencilla uno puede aprender varias cosas y eso es algo que es bueno siempre cuando uno toca guitarra hay que sacar absolutamente de todo siempre lo digo a todos mis estudiantes es como ir a cine entonces es ver la película completa no vas a ver solo escenas trata de ver toda la película toca toda la música que te ponga en el frente así no te guste porque creeme algo vas a poder sacar de ahí algo vas a aprender vas a ser mejor guitarrista que es lo importante muy bien si les gusto esta lección regalenme un like se los agradezco mucho si nos han suscrito al canal suscribanse ya somos mas de 10 mil personas ya es bastante gente aquí en el canal gracias a Dios vamos muy bien con esto cualquier pregunta este espacio es para ustedes ya saben y nos vemos la otra semana donde vamos a trabajar un tema con subdivisión de cuatro notas por tiempo o semicorcheas nos vemos la otra semana feliz semana para todos y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana